¿Cómo tener tu propia planta de stevia en casa? El día de hoy, los cuidados básicos aquí en Huerto Mexicano. Stevia rebaudiana o stevia verde es originaria de Sudamérica, en particular de Paraguay y Brasil, donde la población guaraní la emplea desde hace más de 100 años por sus grandes beneficios. Desde hace algunos años se ha popularizado como un sustituto de azúcar. Ahora veamos los beneficios. Es recomendada para el consumo de personas con diabetes o personas con hipertensión. Ayuda a contrarrestar la fatiga. Es considerado el mejor edulcorante natural porque aporta cero calorías. Ayuda a disminuir los niveles de ácido úrico. Es un potente antioxidante. Ayuda a regular la presión arterial y disminuye los niveles de azúcar en la sangre. Mejora la resistencia ante los resfriados comunes. También ayuda a bajar los niveles de ansiedad y disminuye el deseo por el tabaco, el alcohol y las golosinas. Vamos a tener 5 cuidados básicos con nuestra planta de stevia. Número 1, el suelo. La stevia gusta de suelos ácidos con un buen drenaje. Número 2, el clima. El clima ideal para nuestra planta de stevia es un clima cálido, húmedo. Aunque resiste bien en zonas templadas. Pero debemos tener cuidado que la temperatura esté entre 5 y 30 grados centígrados. Por lo que vamos a evitar climas secos y climas muy fríos. Si estamos en una región como yo, que es un tanto más templada a clima frío. Lo que vamos a hacer es colocar nuestra planta de stevia en un invernadero como en el que me encuentro ahora. Si tenemos nuestra planta en una maceta es ideal porque así la podemos llevar al interior de nuestra casa para evitar las heladas del invierno. Número 3, las horas del sol. La stevia puede estar perfectamente bien bajo los rayos del sol. Pero vamos a tener cuidado con el sol del verano porque puede llegar a quemar las hojas. Si tenemos nuestra planta de stevia en un lugar fijo, vamos a buscar que el sol que le dé a nuestra planta sea el de la tarde. Podemos colocar nuestra planta a la semisombra cuidando que le dé unas horas de sol por la tarde. Ten en consideración que a mayor exposición de horas de sol, las hojas serán más dulces o menos dulces dependiendo de la cantidad de sol que tengan durante el día. Número 4, el riego. Como es una planta de la región sudamericana, va a requerir bastante humedad. Por lo que vamos a regar nuestra planta en primavera y en otoño cada tercer día y en el verano vamos a procurar hacerlo diario. Y en invierno vamos a revisar la humedad de nuestra planta para que la tierra esté siempre húmeda pero no necesita un riego constante. Finalmente vamos a considerar las corrientes de aire porque la stevia es un arbusto pequeño y es un tanto suave. Si la ponemos en donde hay una corriente muy fuerte de aire puede romper sus hojitas y no se desarrolla adecuadamente. Así que vamos a regular un poco que no esté expuesta a fuertes corrientes de aire. El tamaño de la planta va de los 80 centímetros a un metro de altura por lo que hay que considerar el lugar donde vamos a colocarla. Vamos a buscar un lugar ideal para nuestra planta de stevia. En mi caso la voy a colocar dentro de un invernadero en un bancal. Y lo primero que tenemos que hacer es colocar al fondo un poco de humus de lombriz para que la raíz esté nutrida. Si vamos a utilizar algún abono este debe de ser natural porque es una planta que vamos a estar consumiendo. Vamos a evitar los abonos con alto contenido de nitrógeno. Una vez que ya tenemos nuestra perforación colocamos la planta. Vamos a apretar un poco para ayudar a la raíz a que se desarrolle mejor en el lugar donde va a quedar. Y cubrimos con más tierra. Ahora solo debemos de regar y ya quedaría nuestra planta en el lugar donde va a desarrollarse. Si hemos decidido tener nuestra planta en una maceta vamos a colocar una capa de grava. Vamos a colocar una capa de grava o arena en el interior para mejorar el drenaje. Después colocamos una capa de humus de lombriz para que esté bien nutrido el fondo y la raíz adquiera los nutrientes necesarios. Colocamos nuestra planta. Rompemos un poco igual la tierra en la que está contenida para ayudar el crecimiento de la raíz. Y cubrimos con más tierra. Agregamos agua para que no sufra nuestra planta en el trasplante. Una de las ventajas de esta planta es que suele no ser atacada por gusanos por lo que vamos a tener pocas plagas en nuestra planta. Pero sí puede ser atacada por hongos debido a el alto nivel de humedad que requiere la planta. Y el tipo de hongo que la ataca lo que suele hacer es secar las hojas. Por lo que vamos a tener un control del hongo regulando el pH y la temperatura del suelo y del lugar en donde se encuentre. Si encuentras útil el contenido de este canal, suscríbete y activa la campanita de notificación para que sepas cada vez que tengamos un nuevo video en el canal. Podemos consumir la stevia de diferentes maneras. Una es hacerlo de manera fresca. Quitamos una hojita de stevia y la agregamos a nuestras infusiones. El compuesto de esta planta es el steviol y está contenido en sus hojas. Y eso es lo que le da un sabor dulce. Por lo que la podemos agregar de manera fresca a nuestras infusiones. Pero el sabor va a ser un tanto tenue. Si queremos aprovechar al máximo nuestra planta, lo que vamos a hacer es secar sus hojas y después triturarlas para molerlas un poco. Y de esta manera endulzar nuestros postres, nuestra leche, nuestro atole, todo lo que tengamos. Aquí tenemos esta hoja que ya está seca. Y lo que hacemos es triturarla para endulzar. Esto sería lo que vamos a consumir. En los próximos días te enseño cómo podemos secar nuestra planta y cómo podemos consumirla de diferentes maneras. Ya sea seca o generando un jarabe o un extracto de nuestra planta para poderla utilizar como endulzante. La stevia que se requiere para endulzar es de 30 a 100 veces más que el azúcar normal. Algo que debemos de tener en claro es que la stevia que nos venden comúnmente no es lo mismo que esta planta. Ya que el steviol, que es el componente que da dulzura en la planta, se encuentra en muy bajos grados en estos sobrecitos. Y a ellos se les adiciona además otros endulcurantes artificiales que no son beneficiosos para nuestra salud. Gracias por ver este video y nos vemos pronto con más contenido sobre huerto en casa. Hasta la próxima.